¿Están sentadas las bases para la Cuarta Transformación? Sí. Mi segunda pregunta, presidente, ¿dónde estamos, a dónde vamos y qué debemos de hacer los mexicanos los próximos cuatro años? Seguir combatiendo la corrupción y ayudando a los más necesitados. ¿Y en dónde estamos, presidente? Sí, presidente. Estamos bien afianzados, bien parados, porque no hemos cambiado el rumbo. Tenemos el objetivo de transformar al país y hacia allá vamos. Y como dije, ya se sentaron las bases. Ya lo que viene es la edificación, terminar la obra de transformación, consolidarla. Pero ya sabemos que existe un objetivo superior, que es erraditar la corrupción, que no haya impunidad, que se tenga un auténtico Estado de Derecho, que se garantizan las libertades, que se aplique una economía moral, que se aplique una economía moral, que se le dé preferencia a los pobres y que se consiga que México sea una potencia, no sólo en lo económico, sino por sus ejemplos de moralidad. De moralidad. Estamos bien, ahí vamos. No nos han sacado del camino ni la pandemia ni la crisis económica. Se está atendiendo la crisis sanitaria, se está atendiendo la crisis económica y seguimos avanzando hacia la transformación. ¿Usted acaba de decir el rumbo? ¿México tiene rumbo político y económico, señor presidente? Sí. Y vamos hacia la transformación del país, sin ninguna duda. Y les diría que vamos bien. Cada vez hay más respeto en el extranjero hacia México. ¿Está usted cansado? No, no estoy cansado. No, no estoy cansado. No, no estoy cansado. No, no estoy cansado.